Bienvenidos a este vídeo sobre la certificación en ITIL 4 Fundamentos en donde describimos los principios guía de ITIL 4. Yo soy Ramón Nones, consultor y formador en buenas prácticas de TI. Voy a ser profesor de este curso y soy consultor y formador en estas buenas prácticas, principalmente ITIL, gestión de servicios, gestión del gobierno de TI, gestión de proyectos, gestión de activos de TI. Soy ITIL Expert de la versión 3 e ITIL Management Professional de la versión 4 y formador acreditado para todos los cursos de la ya extinta versión 3 y también formador acreditado para los cursos de Managing Professional de la versión 4. Los requisitos del curso de principios guía de ITIL requieren el conocimiento de los conceptos básicos o conceptos clave de ITIL que se ve en el curso de introducción y conceptos clave. En este curso describiremos lo que son los principios guía, qué es un principio, qué es un principio guía y describiremos cuáles son los principios guía de ITIL, su vinculación entre ellos, cómo ellos se integran y se vinculan y por último cómo los principios guía de ITIL se vinculan a los principios fundamentales de Agile y viceversa. Los objetivos, pues describir la naturaleza de los principios guía y describir no solamente el principio sino cómo el principio se aplica, cuáles son los elementos necesarios a considerar para la aplicación de estos principios. Los principios guía de ITIL, como todo principio de buenas prácticas, tiene un componente práctico, son de aplicación en el contexto de la buena práctica y pues mostraremos entre otras cosas cómo están estos principios vinculados con los principios de Agile de tal manera de entender el porqué y cómo ITIL 4 ahora está alineado también con las prácticas de Agile. Bien, hasta aquí este vídeo sobre la certificación en ITIL 4 Fundamentos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre ITIL, haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en Open Webinars.